...y a su pueblo, para personas... ...euro que mantienen la triple A en su deuda, de que pueden perder esa matricula... ...en época en la que ni siquiera se hablaba de crisis, yo entiendo que pueda suscitar alarma... ...que ha participado un millar de personas, solo se lo cuenta Teresa Rubio... ...impresionado por la solidaridad de los familiares de los donantes, Rafael Matesan, Celeste... ...Mete...